¡Snow! ¡Snow! Solo pierdo tiempo mirándome en el espejo A lo envidioso yo lo dejo Yo sé cómo me manejo No ronques Santa Claus Que a ti se te roban los renos Tú eres el que sabe Si lo quieres a lo estremo Nada más cojo paciencia cuando quemo Nada más cojo paciencia cuando quemo Mani yo te resuelvo Ando a ti por la calle no me duermo Crazy de mi caco no estoy cuerdo Ellos quieren saber si yo enciendo Así que dame un break a lo que prendo A lo que prendo Mani yo te resuelvo Ando a ti por la calle no me duermo Crazy de mi caco no estoy cuerdo Ellos quieren saber si yo enciendo Así que dame un break a lo que prendo A lo que prendo No desafine, define Que no tengo hermanos en el crimen Calla y tú así No dudé que te asesine Mi bolsillo bambuchú Como que comiendo un pliné Ponte los patines No te late de Jimmy Que en el coro tú eres Krillin Tienes la cara de Mandy Pero piensa como Billy Siempre estoy chilling De chocolate el feeling En la calle violento Gracias a la güira que me mantengo contento Siento un guaremón que está suelto Te pone impertinente Problemas resueltos Yo no voy a nadie Voy a mí Explotando wannabe Te mareo como el D Para que te eduque Escucha mi CD Lo mío es moderno Wifi con ID Demasiado pa' ti La letra 3D Entendiste el mensaje Capiche 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 Yo que lo que Pasado de piquete en el coro Side to rule Jugando con las voces Ra En los golpes Atrás de la fama Crea fama Y J.K. J.N.D. Legal en la casa La letra Ahora soy yo el que anda con la jaca Desinquieto Que yo le voy a dar la verdadera cotorra Ja 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 Gracias.